hola bocetero te has preguntado alguna vez cómo puedes ganar dinero con tu arte pues hoy os voy a dar un par de ideas muy importantes primero os voy a enseñar a hacer una página web para artistas un portafolio de vuestros trabajos para que puedan llegar a ver los clientes los posibles clientes vuestras creaciones y así os contraten y segundo os voy a enseñar a crear una tienda online para vender vuestros dibujos vuestros cuadros vuestras creaciones en general vuestro arte y así pues ganar un poquito de dinero lo vamos a hacer en wish.com una página súper fácil para hacer diseño web y donde no tendrás que ser un programador nada no tienes que tener ninguna formación porque te lo ponen todo súper fácil con sus plantillas ya personalizables y solamente tenemos que poner un poquito de nuestro arte para que reluzcan aún más y los pasos te los enseño yo ahora mismo bien primero vamos a hacer la web de tu portafolio entramos en wish.com tienes que registrarte antes poner tu correo y tu contraseña y aquí accedemos al menú en wish podéis encontrar todo tipo de diseños además están divididos por temas para que cada negocio encuentre la plantilla mejor adaptada a sus necesidades lo veis aquí está dividido por categoría y cada vez que ponéis el puntero sobre la página web sobre la plantilla se ve cómo quedaría en el móvil yo voy a escoger una que sea como una galería está aquí por ejemplo está muy bien y está también voy a escoger esta para que veáis cómo podríamos presentar nuestros dibujos o nuestros proyectos vale esta tiene como una portada inicial esta imagen la podemos reemplazar le damos aquí y vemos la página web ya como sería con su galería cada imagen pinchamos y se abriría en grande podemos hacer una galería de este estilo o también incluso podemos hacer una galería como si fuera un blog aquí tenemos la foto de la de bueno nuestra nuestra descripción vuestra biografía y podéis hacerlo así y esto sería cómo se vería en el aspecto de móvil dispositivos móviles así que podéis hacer y podéis navegar también dentro de la web para ver cómo quedaría bueno vamos a evitar esta esta plantilla lo primero que te aparece es como una especie de vídeo donde te va explicando un poco por encima cómo se hace la web no y también te dice que si tenéis alguna duda en wish o la resolverán bueno aquí accedemos ya al panel donde podemos editarlo todo vamos a cambiar el título por 365 bocetos así vamos a hacerlo vamos a hacer un poco un experimento vale no va a ser una súper página todavía porque es para que veáis cómo se utiliza aquí podemos cambiar los tamaños de la fuente podemos elegir el tamaño en esta parte del menú también podemos elegir el tipo de fuente que si hay mucha tipografía diferente que podemos utilizar para nuestra web y también aquí pues tenemos efectos que se le puede meter a esa fuente tanto el tamaño como si queremos que esté inclinada el color si queremos que esté enmarcada con algún color y las sombritas y cositas y efectos que se le puede meter bueno vamos a dejarlo así y ahora vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer mira podemos cambiar el fondo si tenemos el fondo blanco podemos cambiarlo por cualquier imagen pero si os fijáis también son vídeos o sea que si entramos en la web el fondo se movería se animaría pero también está la parte de fotografías y entre ellos podemos escoger alguna imagen que tengamos en nuestro escritorio yo voy a buscar una y la vamos a meter a ver cómo queda vale tengo esta foto de mi sketchbook vamos a meterla y vamos a ver cómo quedaría en el fondo habéis visto es súper fácil de reemplazar ya está adaptada a la web queda un poco confuso pero no pasa nada para es para que veáis cómo quedaría vale luego lo cambiamos aquí podemos cambiar por ejemplo el color de la fuente para que se pueda distinguir sobre el fondo eso también lo podéis hacer si metéis una fotografía y tal yo creo que está muy bien le metemos sombrita y ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer podemos utilizar las imágenes que tenemos ahí en la galería la podemos reemplazar borrar yo voy a buscar las imágenes que tengo voy a meter esta y voy a añadir otras otras que me voy a bajar de mi ordenador o sea voy a subir de mi ordenador estas de aquí mismo vamos a adaptarla y vamos a meterla aquí en la galería bueno vamos a ir poniendo la una por una y sale así bueno queda un poco raro porque las imágenes quedan confusas con el fondo pero bueno vamos a cambiar el fondo con algo para que se distinga un poquito más ahora vamos a pinchar en una foto a ver cómo se ve a pinchar vamos a ver con una vista previa de cómo sería la página web en el menú echamos en esa foto y mira llegamos como como si fuera una entrada donde podemos poner diferentes fotografías de nuestro proyecto vale y también pues podemos poner un título y la descripción y seguramente se le pueden añadir mucho más elementos vamos a cambiar las fotografías por las algunas que tengo aquí vale podríamos utilizarlo por ejemplo para algún trabajo que hayamos hecho algún cliente el paso a paso o diferentes ilustraciones que hemos hecho que tengan una misma temática vamos a escoger está así un poco al voleo para que veáis cómo quedaría y que sepáis que bueno porque la descripción y el título se puede cambiar y darle color también lo tenemos aquí si lo veis en el menú de la derecha podemos hacer lo mismo que hemos hecho con el título de la página web aquí tenéis el mismo menú podemos cambiarlo todo y bueno ya he cogido la otra plantilla la que hemos visto hemos visto dos plantillas al principio elegido esta que te permite meter un vídeo al principio queda muy profesional elegido este vídeo de oficina hay muchos puedes elegir varios vídeos que hay por ahí y hay de todo tipo este pues da un ejemplo bueno parece una empresa grande con sus trabajadores y bueno yo creo que está muy chulo y aquí abajo del logotipo que he metido mi logo podéis pinchar en ingresar y entramos en la galería y aquí vemos todas las imágenes he utilizado todas las imágenes que tenía por ahí y podemos ver los diferentes trabajos así puedes mostrarles al cliente pues si los trabajos que has hecho y muestras que así ya de cosas más profesionales luego me he metido en el apartado de sobre mí para escribir tu biografía he metido una imagen no escrito la biografía pero bueno aquí podéis evitarlo como he mostrado antes y ya está aquí y luego tiene un apartado de clientes que podéis utilizar y bien que os ha parecido esa página web yo creo que ha quedado muy profesional bueno pues ahora vamos a crear una tienda online para vender vuestro arte estáis listos pues vamos allá como he dicho antes te metes aquí en el menú donde puedes elegir las diferentes plantillas y aquí hay un apartado donde pone tienda online pinchamos y accedemos a las tiendas online que podemos elegir vamos a ver alguna a ver a ver esta del tío este con la barba vamos a elegirla a ver este señor que es una tienda de gafas es un poco demasiado moderna para lo que yo quiero hacer voy a elegir otro modelo a ver a ver mira está un poco más la veo más normal y ya para mí y vamos a ver cómo se puede editar aquí tenemos diferentes productos como una portada seguramente luego accedes a la galería de productos enteras aquí arriba están lo veis y bueno vamos a editar al principio te viene otra vez un vídeo así donde te explica varias cosillas para que sepa que hoy está ahí para ayudarte y bueno podemos elegir por ejemplo de cada producto pues cambiar la imagen voy a escoger algunas imágenes para reemplazar las de la portada de los productos de la portada y vamos a ver a ver aquí está y se ven dos productos diferentes vamos a vender dibujos digamos y claro para vender dibujos también vamos a poner aquí nuestro logotipo entramos en esto y te vendrán alguna galería y cambiamos por mi logo y ahora cambiamos aquí el nombre aquí vamos a poner 365 bocetos pero en mayúsculas vamos a ponerlo en mayúsculas así y aquí abajo vamos a poner tienda de arte mismo vamos a poner tienda de arte vale y ya está eso lo tenemos cambiado y ahora podemos cambiar también los nombres de los apartados que aquí pone papelería eso no es vamos a cambiarlo vamos a poner pues dibujos o algo así bueno una tienda online ya os digo que es mucho más compleja porque tienes que entrar en producto por producto cambiar la imagen y bueno cambiar todos los precios la descripción del producto porque tienes que describir qué es lo que vendes y bueno pero yo estoy haciendo así en rápido para que veáis más o menos lo que se puede hacer vamos a cambiar incluso si pasa por encima de aquí de la galería puedes meter dos imágenes y cuando pase el ratón por se pasa a la siguiente lo veis aquí están las anteriores que había en el producto se reemplazan por los dibujos abrimos un producto y vemos aquí como queda acabado vale incluso si pasamos al ratón se amplía la imagen bueno queda muy chulo podemos cambiar todo es editable por supuesto podemos cambiar los precios y tal y bueno vamos a cambiar aquí también el tema de la bio donde podemos hablar de hablar de mí una biografía vamos a reemplazar la foto por la mía y ya sabéis también podemos poner nuestro quién es aquí ponéis quiénes vamos a cambiarlo por tiene 365 bocetos y ajustamos primero la imagen y cambiamos esto y como he hecho en la página anterior no le voy a poner mi biografía completa así que solamente es un ejemplo y bueno ya sabéis que simplemente es ir cambiando cositas y es muy muy fácil y bueno ahora a vender qué es lo que importa bueno como siempre os digo en la descripción del vídeo voy a dejar un link para que vayáis a wish.com y podáis crear vuestra tienda online y tengáis ya vuestros primeros clientes ya sabéis que es muy fácil son varios pasos habéis visto en los tutoriales y yo creo que merece la pena así que nada si os ha gustado darle a like suscribiros al canal y yo mañana vuelvo con un nuevo vídeo hasta mañana bocetero y